Martes 19 de marzo es el 79º día, faltan 287 días para terminar este 2024. En 792 nace en Cuba, Estado Miranda, José María Carreño, presidente provisional de Venezuela en 1837. En 1799 se desarrolla la conspiración de Maracaibo. En 1888 nace en Mérida, el historiador Carracciolo, Parra Pérez. En 1890 Raimundo Andueza Palacios asume como presidente electo. En 1919 nace en Barquisimeto, el compositor y cantante tradicional Benito Quiroz. En 1970 nace en Caracas el boxeador Gilberto Serrano. En 1973 se inaugura el Teatro de la Ópera de Maracay. En 1981 nace en las Mercedes, Estado Guarico, el Grande Liga, José Castillo. En 1985 nace en Caracas el piloto automovilístico de velocidad Ernesto José Vizo. En el año 2000 muere en su ciudad Bolívar Natal el compositor Manuel Llanes. En 2015 muere en Caracas la actriz Irma Palmieri. Y en 2018 muere en Caracas el artista moderno Mateo Manaure. La festividad de San José, el Día del Carpintero, el Día del Artesano, el Día de la Tortuga Ray y la Popular Fiesta del Orsa. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor y esto es Efemerides o Orgullo Venezolano.